¿Se ha quedado contento o no? Bueno, me he quedado contento porque he podido explicar en una reunión lo que vengo diciendo en los medios de comunicación en las últimas semanas, por lo tanto cara a cara, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Está muy bien explicar las cosas a través de los medios, pero he podido explicar el criterio personalmente. Ah, quien sea. Pero a lo que yo me refiero es, las explicaciones, el posible documento que va a presentar el señor Montoro, que ahora mismo es en su tejado donde queda la pelota. Ahora, ¿a usted le ha sonado a que esto puede llegar a una solución justa? Bueno, yo voy a ser prudente, ¿no?, y por lo tanto hay que esperar a ese documento, sobre todo en un momento, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todavía no está convocado, puede ser finales de junio, mes de julio, y ahí es donde tendremos que intentar cerrar un acuerdo, que sería lo deseable, si ello es posible. Si no, la última competencia la tiene el Ministerio de Economía y Hacienda. O sea, que no está claro, señor Monado. Bueno, no está claro porque todavía no se ha celebrado el Consejo de Política. Ya, pero le quiero decir, parecía que el almuerzo de hoy era un poco el día de aclarar cosas. No, porque, bueno, hemos aclarado muchas cosas entre nosotros, pero nosotros somos una parte también de España, somos las comunidades autónomas que gobiernan el Partido Popular, pero hay otras comunidades que no gobiernan el Partido Popular, y que tendrán algo que decir. Por lo tanto, hoy no, yo creo que nadie planteaba hoy cerrar todo, sería una falta de respeto a las comunidades donde no gobiernan el Partido Popular. No, pero sí aclarar si va a ser un déficit a la carta o no, y eso sigue sin estar claro. Bueno, yo no sé qué criterios se van a barajar, porque son muy subjetivos todos. Yo siempre he dicho lo mismo, es muy difícil que alguien me diga dónde está la balanza objetiva de esta materia. No la hay. Por lo tanto, al final se ponen encima criterios de carácter subjetivo, criterios muchas veces son estrictamente las necesidades que tiene cada uno en su comunidad, y por lo tanto es difícil llegar a tener ese clavo del abanico que una todos los intereses. Eso no quiere decir que tengamos que seguir haciendo esfuerzo y seguir hablando, pero es verdad que cumplir y no cumplir tiene que tener sus consecuencias, sino al final lo que nos dicen los vecinos, ¿para qué ha cumplido usted? Claro. Por lo tanto, ahí el esfuerzo lo tiene que hacer sobre todo el Ministerio, a ver cómo combina todos los deseres.